¡Suscríbete al canal! Y ahora, damas y caballeros en la esquina roja. And now, ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, wearing the white trunks with red trim and weighing in at an even 107 pounds, a man who in 1988 captured the hearts of all Americans, especially those of Mexican heritage, when he brought home to Phoenix, Arizona, an Olympic silver medal. His road to pride and glory continues as a professional with a perfect record of 27-0. His punching power proven with 15 knockout victories. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! His entry, the undefeated IPS light flyweight champion of the world, el hombre con las venitas de piedra, Michael Carvajal! Ahí está Michael Carvajal y el porqué de dos anunciadores, Jesse. Michael Buffer es el favorito de Michael Carvajal, mientras que el foro y Bob Arum habían designado a Jimmy Lennon, que es el que hace el anuncio de la chiquita. Correcto, los dos mejores anunciadores de boxeo. He enters the ring wearing yellow trunks with black trim, hailing from Ciudad Nesa, Estado de México. He weighed in at a ready 107 and one half pounds, with a fine record of 35 wins, only one defeat with 26 big wins by way of knockout. He is the two-time WBC light flyweight champion, known to the boxing world as el pequeño gigante de Nesa, introducing Humberto Chiquita González. El enorme entusiasmo del público en el recibimiento de la chiquita González, que a la hora de la verdad no era el favorito en las apuestas, favorecían estas al de Phoenix, a Michael Carvajal. Así es Norberto, a pesar de que se achicó el margen mientras que fueron llegando muchos aficionados mexicanos a la zona de Las Vegas. Malay con su personalidad vasallante da las instrucciones de rigor y estamos en el comienzo de una pelea que queda ya en la historia grande del boxeo profesional. Humberto la Chiquita González con el pantalón color oro frente a Michael Carvajal, el campeón de la federación. Estos son los primeros movimientos de la pelea, pactada obviamente a 12 rounds. Estamos en el primero y el que lleva la iniciativa es el mexicano que ahí va buscando la media distancia sobre Carvajal que va atento retrocediendo. Estés atento, no se pierda un solo segundo de esta gran pelea que con mucho gusto presentamos para todos ustedes aquí en Domingo Deportivo. La vivimos y la transmitimos en vivo y en directo en la ciudad de Las Vegas, en el Kilton, a través del pay-per-view y ahora la estamos recordando para todos. La Chiquita González salió con instrucciones específicas en esta pelea de atacar fuerte desde el principio, no especular, no darle mucha oportunidad a Carvajal en este primer round. Decían que estos primeros rounds eran cruciales para las esperanzas del campeón mexicano. Por su parte, Carvajal salió con la intención, por lo menos en su esquina, de mantener la distancia, pero no comienza trabajando con el jab de izquierda, con la izquierda en punta, para sacarse encima la Chiquita. Por el contrario, está hasta ahora midiendo las posibilidades físicas de su rival, tratando de aguantar el verdadero vendaval que se le viene con este ataque constante de la Chiquita. Ahí va el mexicano, una buena derecha sobre la cara y las manos comienzan a entrar con velocidad, con violencia, con una potencia inusitada en lo que va a ser una excepcional pelea. Fíjense ustedes, los cañonazos que ya se están tirando y estamos solamente a la mitad del primer asalto y ya han entrado varios golpes de ambos boxeadores con una potencia tremenda. Esa derecha de Carvajal durísima, le sacudió la cabeza a la Chiquita. Había una multitud enmarcando el tinglado mayor levantado en el Hilton de Las Vegas y un enorme entusiasmo como muy pocas veces hemos visto. Comienza por mostrarse roja la cara de Chiquita que recibe ahí una derecha en gancho, pero es el mexicano el que lleva la iniciativa y el que impone el rigor de la pelea. Una pelea durísima, tremenda ya a esta altura cuando ingresamos en el último minuto del primer round. Vean. Ahí va la izquierda abajo de Chiquita, contraencordado saliendo con ambas manos Carvajal. Y un Carvajal sin temor, Norberto, desde el primer round absorbiendo todo el castigo de la Chiquita y sigue adelante, quiere el infight. Y mira, algo también significativo, no ha intervenido todavía en mil lines, el árbitro de la pelea, una pelea clara, abierta, limpia. Los dos para noquear. Comienzan ya a aparecer los gritos de México, México, que iban a tronar la noche de Las Vegas con el correr de las vueltas. Va la Chiquita ahora plantado como surdo, mucho más cómodo, obviamente, a buscar la pelea, aunque algo frontal, en la parte final de este primer round. Nos preparamos para una pausa muy breve, mantenga la sintonía. Lo mejor está por venir. La Vegas, marzo 13 de 1993. En el Hilton comienzan a pelear la segunda vuelta. Humberto, la chiquita González, pantalón amarillo con vivos negros. Michael Carvajal, de Phoenix, Arizona. Ambos campeones, la chiquita del consejo, Carvajal de la federación. Y aquí entramos a calentar los motores, porque la batalla está en marcha. Norberto y Dani Carvajal, el que entrena al manager y hermano de Michael, le dijo en la esquina, mantente alejado de la chiquita, no pelees, no tanto infighting, utiliza más el jab de izquierda, como acabamos de ver, y no estés tan cerca de este hombre que es tan peligroso. Ahí va la chiquita, insígna, el entusiasmo era enorme en todo el estadio. Un público rumoroso, una buena izquierda del mexicano sobre la cara de Carvajal. Comienza a trabajar a destaco la chiquita González. Con golpes abajo, vieron ese uppercut que ingresó por entre la guardia de Carvajal. Marra a la derecha, encuentra golpe Carvajal. Es la chiquita el dueño de la situación. Y aunque vienen los arrestos del de Phoenix, es González el que está manejando la pelea. Vean. Ahí intentaba abrir con una izquierda, no puede. Lo va a buscar sobre el enzogado. Lo espera Carvajal. Con los ojos bien abiertos, bien concentrados, porque los dos no solamente pegan muy duro, sino que son muy veloces. Vean esa derecha de Carvajal, tremenda sobre la cara de Humberto González. Otra izquierda más de Carvajal, pero lenta, pausada y firmemente, con una gran convicción, lo va a buscar la chiquita. Trabaja dos veces en la zona baja, interviene por primera vez Mil Lines para intentar que levante el golpe por encima del cinturón. Otra izquierda ahí abajo. Un aperca de derecha de Carvajal. La pelea comienza a ser durísima, mucho más ahora. Los dos se encuentran con mayor frecuencia. Cambio de golpe sobre un costado. Intenta riarlo la chiquita González. Lo espera Carvajal y saca la derecha. Y atención ahora, aquí viene Humberto González buscándolo. Metió una izquierda dura sobre el mentón. Un cambio de golpe, otra izquierda más por parte de González. Pega y retrocede la chiquita. Ahí sale Carvajal, que todavía no encontró la distancia de la pelea. Estamos en la parte final del segundo round. Trabaja dos veces bien Carvajal con la izquierda. Se viene a jugar con la derecha. Ahí va la chiquita González. Cuidado. Una izquierda por dentro y otra más. Vean la dureza de la pegada. Ahí va. Esa izquierda plena sobre el mentón de Carvajal, que está obnubilado. Pero no está grogo. Ahí le hizo señas a su hermano de que estaba bien. Le hizo. Fue lo primero que hizo. Fue mirar a su hermano Dani y decirle, está bien, tranquilo. Él sabía que a este punto había asimilado el mejor golpe de la chiquita. Aquí está apretado sobre el enzogado Carvajal. Lo va a buscar la chiquita González. Un castigo durísimo. Reacciona, sin embargo, Carvajal, que es muy valiente. No es vano. Es un gran campeón y un invicto cuando la campana lo sorprende en el final del segundo round. Y es acaso la única muestra del humor que ha tenido Carvajal a lo largo de toda la pelea. Le dice al hermano que está bien, ¿no? Sí, le dice al hermano que está bien, que se siente que tiene más fuerza. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Le dice al hermano que tiene que gozarlo cuando está adentro. El que debe dar abajo. Cortito, cortito. He's got a big old face right there, ¿ok? That was just a flash. Le habla en inglés y en español. Dice que respondió muy bien cuando se volvió a levantar. Y aquí entonces está este segundo asalto. Ahí está la izquierda con una derecha primero que envía a la luna a Carvajal. Está mal parado Carvajal, vean. Las dos piernas no están fijas. Y ahí está, lo toma la chiquita González. El impacto no es violento, por eso no está Grogui Carvajal. Está un nubilado después de una mano de esa naturaleza. Exacto. Pero esa es la mano que lo manda la luna. Y fueron los dos golpes abajo que lo sacaron de... De balance. Exacto. Muy bien, vieron ustedes un panorama del estadio. Aquí van los gladiadores en la tercera vuelta. El público mexicano deliraba. Todo el mundo estaba ya tratando de meter presión sobre González que es llamado al orden una vez más por golpear por debajo de la línea del cinturón. Por parte del árbitro todo el mundo deliraba, decíamos, porque parecía anticiparse que la chiquita era el dueño de la situación y del espectáculo. Y aquí comienza a desarrollarse una pelea tremendamente interna. Van a ver ustedes los cambios de golpes, los furbundos golpes de uno y de otro lado. Y estaba cortado la chiquita aquí a este punto del combate. Creo que era el ojo izquierdo, la ceja izquierda, el pómulo en esa zona. Y aquí es donde tenía que entrar la chiquita al sacar dominio de la pelea. Pero fíjense cómo voltea las tablas aquí Michael Carvajal. En este tercer round reacciona Carvajal, aparece y vean con qué dureza castiga a la chiquita. Una izquierda tremenda y otra más. Una serie de manos tremendas de Carvajal que comienza a manejar la pelea en la corta, ahí donde todo el mundo le pronosticaba que era lo mejor de la chiquita González. Esto se hace tremendamente duro, encarnizado y comienzan los dos protagonistas a aparecer con la jerarquía que está reservada a los grandes campeones del mundo. El aguante de la chiquita es tremendo. Vean, dos manos violentísimas de Carvajal pero él va encima y sigue golpeando con una dureza tremenda. Y Carvajal por otra parte mostrando que es un gran campeón porque se recobró de esa visita a la lona en el segundo asalto y en el tercero ha sido una fiera. Pero no hay que negar el gran poder de asimilación del mexicano que verdaderamente Norberto es un tanque de guerra ese hombre. Ahí comienza a enrojecerse la cara de González que también tenía un corte como bien anticipó Jessy Lozada. Se va la chiquita González arriba. La pelea que pelea era una batalla a todo dar. Ahí se iba González arriba lo esperaba Carvajal. Vean eso. Desde otro ángulo tremendo este último minuto del tercer round reaccionó Carvajal pero otra vez lenta, pausada pero firmemente la chiquita González se va arriba con el ojo sangrante y comienza a manejar la dinámica del combate. Creo que en tres asaltos no se han visto tantos golpes de knockout por ambos goceadores. ¡Uf! Vean eso. Aguanta Carvajal la embestida. Aguanta Carvajal las dos manos durísimas de la chiquita González que se va arriba con una gran solidez y una gran convicción. La pelea es espectacular. Aquí se toma una pausa por un instante González va atacando con la derecha hacia adelante lo espera Carvajal y ahí cambian golpes de nuevo los dos a hierro corto. Va a llegar la campana que va a marcar el final de este dramático tercer round. La pausa enseguida volvemos. Marzo del 93 en desarrollo el cuarto round de la pelea una pelea realmente excepcional. Una pelea que en cuanto a la puntuación Norberto está ganando de acuerdo a nuestra tarjeta extraoficial la chiquita González pero solamente debido a ese knockdown en el tercer asalto sobre Michael Carvajal. Una pelea que no tuvo en realidad ningún round lento. Ahí está otra advertencia de Mills Lane que suba los golpes la chiquita. Sin embargo los dos con una gran concentración se van arriba la chiquita llevando la iniciativa y Michael Carvajal aguantando esperando en una pelea que tiene alternativas cambiantes. Jesse de acuerdo a ello esta es la tarjeta que hemos llevado para todos ustedes. La tenemos 29-28 a favor de la chiquita después de tres asaltos y claro la diferencia siendo ese knockdown. Un detalle muy interesante es que en la esquina de la chiquita González está el padre Juan Álvarez que vino desde México González es un hombre muy religioso y siempre insiste que esté el padre Álvarez en su esquina en sus peleas más importantes. Ahí va al ataque la chiquita. Ahí va la chiquita sangrante al ataque con una gran convicción con un gran espíritu de victoria. Vean ustedes tiene muy inflamado el ojo izquierdo ha recibido varios golpes en gancho derecha por parte de Carvajal que también ahí trata de amortiguar echándose atrás las manos muy duras que vienen del otro lado. La batalla no tiene pausa no tiene descanso ninguno de los dos se especula y aquí sale un ganador el mejor sin duda en la categoría de los mínimos. Francisco Sánchez el manejador de la chiquita le dijo en la esquina no te preocupes de la cortada te la vamos a controlar tranquilo sigue la presión sigue adelante Francisco Sánchez claro es el hijo del legendario Lupe Sánchez uno de los grandes entrenadores del boxeo mexicano estamos en la parte final del cuarto round sale Carvajal del enzogado pero recibe una serie de manos durísimas por parte de Humberto González la pelea es tremenda es imposible describir golpe a golpe lo que se están castigando los dos campeones del mundo entre los minimoscas vean al tercer hombre en el ring simplemente como un espectador lo que indica evidentemente que la pelea es extraordinaria ahí va Carvajal con ese cruzado de derecha lo vieron ustedes vuelve Carvajal pero siempre es la chiquita González el que lleva la iniciativa y el que castiga sobre todo cuando el combate se hace en el infighting y en la media distancia aquí no hay especulaciones se va Carvajal arriba intenta castigar está demasiado encimado ahora y vean esto aquí viene la chiquita con golpes abiertos duros un guapo un guapo un valiente cambiando golpe los dos va a llegar la campana que marca el final también de este espectacular capítulo y vean la gente colmando el Hilton en la Vegas y disfrutando del espectáculo en nuestra tarjeta este round el cuarto lo ganó la chiquita ahí está la esquina de Michael Carvajal su hermano Danny dice que si le da un golpe bajo que se lo devuelva también dice que utilice más el upper y claro ahí están algunos de los momentos del cuarto round entraron golpes de ambos lados Carvajal mejor ahí con esa derecha cruzada al rostro de la chiquita ahí está una combinación que falla buen trabajo de cintura de la chiquita pero finalmente entra una derecha que lo sacude y claro está bañado en sangre ahí está la esquina trabajando sobre la cortada mientras que regresamos aquí con Carvajal todo listo es el comienzo de un nuevo round el quinto de esta pelea espectacular se va con todo la chiquita González empujado en su rincón a cambiar el ritmo de la pelea y vean eso una derecha tremenda hecha por tierra Carvajal que ahora sigue esta grogui esta grogui en la lona Carvajal recibió dos manos tremendas sobre el mentón va la chiquita a ver si le queda el pleito mete la izquierda y la derecha el castigo es insistente se juegan los dos trata de tomarse por un instante Carvajal pero prefiere morir peleando ahí está el público delirante de pie se toma Carvajal buscando la pausa interviene Mir line estamos recién en el comienzo del quinto round un largo tránsito hasta la campana que tendrá que beneficiar a Michael Carvajal para subsistir en esta pelea que ahora sí lo pone en condición desfavorable un momento excepcional del combate ataca Carvajal es una huida hacia adelante no le queda otra si lo deja venir a la chiquita es hombre liquidado y el grog sentido como está comienza a tomar sentido ahora de la ubicación y sabe que tiene que pegar primero para poder sobrevivir eso es un detalle interesantísimo Michael Carvajal va hacia adelante para salvarse en un momento en el cual no está sintiéndose bien acaba de caer a la lona con una derecha violentísima de la chiquita pero lo hace con una efectividad increíble y le ha cortado toda la posibilidad a la chiquita que ahora perdió el ritmo de la pelea tenía al borde del knockout a Michael Carvajal pero de repente ahora Michael es el hombre que está dictando el ritmo vean ustedes las piernas de Carvajal denuncian evidentemente que el impacto lo sintió ha perdido desplazamiento ha perdido velocidad y ahí va la chiquita mucho más cómodo en este ritmo de pelea que es más lento aunque es Carvajal el que está guapiando el que está sobrellevando la situación que le es desfavorable aquí chiquita tira pocos golpes ese es Carvajal el hombre que está conectando con más frecuencia ven ustedes buena combinación de Carvajal que se cubre bastante bien se tapa bien en el infighting aquí la chiquita se le acabó la gasolina aparentemente en este quinto asalto no tan pareciera es que no lo ha dejado pensar se le ha ido arriba a Carvajal no lo ha dejado pensar libremente y dar la movilidad a la pelea que la chiquita quería porque él es un gran noqueador yendo hacia adelante cuando se viene Carvajal la historia cambia y cambia ven ustedes ahí está otra vez parado como surgo recibió una derecha tremenda de Carvajal y ha ido otra izquierda durísima de la chiquita sobre la cara la pelea es espectacular extraordinaria cambian golpes de los dos ahí va la chiquita para liquidar el pleito en la parte final del quinto el público de esta altura se pregunta si le va a alcanzar o no ya no porque estamos en los segundos finales nos preparamos para una pausa y volvemos con el epílogo de esta inolvidable batalla ahí estaba con su hermano Dani aquí algunos momentos del quinto asalto vieron dos buenas derechas y la segunda lo envía a la lona Michael Carvajal aquí está otro ángulo ahí está la primera y la segunda una mano como para noquearlo definitivamente vean lo toma con el paso cambiado esa mano noquea cualquiera su convicción de invicto me parece aparte de su valentía y su guapesa lo mantuvieron en pie o por lo menos lo mantuvieron para el retorno en una caída de la que muy pocos vuelven va a comenzar el sexto round distinto espíritu en cada uno de los rincones en el de la chiquita todo el mundo convencido que se acercaba el desenlace en el de Carvajal intentando calmarlo para hacerlo pelear un poco más lejos han hecho un magnífico trabajo con la cortada sobre chiquita González por cierto podemos darle un detalle interesante mucha gente han preguntado por qué le dicen chiquita y es porque sus padres tenían una carnicería en esa México que se llamaba la chiquita y desde entonces siempre ha llevado ese nombre en sus pantalones el campeón mexicano el campeón del consejo mundial de boxeo que solamente tiene un revés ante Rolando Pascua fue en 1990 un detalle que poca gente sabe es que antes de esa pelea había peleado contra Jorge Rivera en Cancún, México y sufrió una fractura de un hueso en su mano izquierda y estaba muy debilitado para esa pelea todavía contra Pascua y dicen muchos por eso después la recuperó la corona inmediatamente la del consejo mundial mientras tanto Michael Carvajal manitos de piedra es campeón del mundo invicto de la Federación Internacional de Boxeo aquí están sin duda los dos mejores minimoscas de la última década Carvajal Carvajal ganador de una medalla de plata en Seúl 88 en los Juegos Olímpicos muchos decían que debería haber ganado la de oro pero fue una de esas famosas decisiones de los jueces allá en Seúl contra un boxeador búlgaro que perdió Michael Carvajal bien la pelea se torna mucho más áspera todavía la medida en que Carvajal se planta y comienza a cambiar golpes en la media distancia ante eso yendo a su esquina que le pedía que retrocediese con la izquierda en punto y volviera con la derecha cruzada ahí está dos manos tremendas de Carvajal ahí va otra vez Carvajal pega durísimo y vean ni lo mueve a la chiquita ahí va González buscando trabajar primero en la zona baja y luego repiquetear con ambas manos sobre la cara del invicto una pelea extraordinaria en la parte final de este sexto round aquí nadie especula lo espera Carvajal con los ojos bien abiertos y la chiquita ahí comienza a buscar en el paso atrás volver con mayor vigor para liquidar el pleito claro él se siente hasta cierto punto cómodo de que tiene la ventaja en los puntos en el combate y tiene la paciencia para tratar de encontrar a Carvajal por otra parte el campeón México-americano Michael Carvajal tiene que estar un poco frustrado porque le ha pegado con todo a la chiquita y no lo mueve al hombre no lo ha movido realmente la última caída de él en este quinto round lo mostró en una posición vacilante está arriba la chiquita en el concepto no solamente de los jurados en el concepto nuestro en el concepto de todo el mundo ahí metió dos manos la chiquita cuidado una derecha tremenda otra izquierda abierta y Carvajal guapiando trata de salir de esa posición vean eso otra vez González con ambas manos sobre la cara de su rival campana es el final del sexto round viene sangrante a su esquina la chiquita González y acaso la única preocupación es la cortadura en el párpado del ojo izquierdo vean semejante vamos a escuchar cuando lo tiras recto se los das todos arriba hay que vinta y tira arriba vinta y tira arriba aunque le pegue sobre los guantes tira arriba manténlo esto tú eres más fuerte que él como el que puede ser mucho cuidado aunque acercas le tiro a la derecha donde el cuerpo esquivando con el cuerpo ya está casi desfondado él pero guarda tu guardia cerrada no quiero que bajes las manos y de vez en cuando tiene del recto de izquierda no ya cuando está cerca recto de izquierda y detrás la derecha es el último muchas ganas antes de que sea los consejos los consejos muy claros muy concretos para la esquina de chiquita estaba semidesfondado Michael Carvajal séptimo round deliraba el público de México ataca a González va en busca de la definición no hay más especulaciones va la chiquita hacia adelante se para como zurdo lo espera Carvajal que aunque retrocede saca las manos en gancho con una violencia tremenda estamos en el séptimo round cómodo tranquilo seguro sólido Humberto González va en busca de la definición le dieron orden de castigar arriba y lo espera Carvajal que recibe ambas manos sobre la cara mientras comienza otra vez el público a delirar gritando por la chiquita González manejador de la pelea cayó dos veces Carvajal un consejo de ir y tratar de definir el combate cuando tiene cuatro puntos de ventaja la chiquita González aquí está promediendo este round el séptimo primer minuto del séptimo round rotando encontrando el ritmo otra vez Carvajal que estaba afectado todavía por un golpe del quinto round comienza a inflamarse más el ojo izquierdo de González y la visibilidad la visión es mucho más dificultosa ahora de los rounds anteriores ahí va la chiquita tocando pero sin pegar duro como antes lo sorprende Carvajal con una derecha se pone en cabeza a cabeza ¡ay! lo tomó ahí lo tomó Carvajal la primera gran sorpresa una mano tremenda la manda a la chiquita contra el ensogado aguanta bien González lo va a buscar Carvajal él percibe la oportunidad de toda la pelea se para a todo el mundo ahí está la chiquita aguantando a pie firme sin especular cambiando golpe por golpe y aquí se acercaba la hora de la definición la pelea estaba para cualquiera para el que metiera la mano más dura y más justa ahí viene Carvajal buscando arquear los golpes y proyectando para la izquierda que es su mano más importante lo tocó dos veces otra vez más ahora sí comenzaba Humberto González a sentir las manos de su oponente hasta ahora las había amortiguado bien había sorpresa en el público de México había sentido las manos Humberto la chiquita González buscaba el paso atrás Carvajal para definir la lucha se va tomando un respiro y va a volver luego para proyectar la izquierda en gancho que es sin duda el arma más importante del hombre de Phoenix Michael Carvajal atacando tratando de defenderse con lo que pueda la chiquita González todavía se veía bastante debilitado Humberto aquí está recibiendo un castigo tremendo la chiquita ahí va lo tomó con una izquierda tremendo en gancho como un rayo vertiginosa en la parte final del séptimo round y está convencido Carvajal y todo el mundo que es el final no había para más no se puede levantar González que está nocao y comienza el delirio y el festejo de Michael Carvajal que volvió de la derrota para hacer historia en una noche inolvidable el público se enloqueció se puso de pie sobre cada uno de los asientos trepó al tinglado para saludar a su ídolo del otro lado la decepción la amargura y la sorpresa todo el mundo esperaba que confirmara la chiquita con el knockout lo que había mostrado hasta ahí y esto era el delirio ahí está Michael Buffer el anunciador particular de Carvajal señalando que la victoria era para el de Phoenix fue a los 2 minutos 51 segundos el séptimo asalto que Michael Carvajal de forma convincente puso fin a este combate una increíble victoria que todo lo definió con un golpe sobre el debilitado rostro de la chiquita González que simplemente no pudo hacer más en este séptimo asalto y miren ustedes la afición presente muchos de ellos de Phoenix muchos Méxicoamericanos de la comunidad de Phoenix muy cerca a Las Vegas evidentemente este es el momento culminante de una gran pelea quien vuelve de dos caídas quien vuelve de una situación tan dramática como Michael Carvajal es que estaba reservado sin duda para entrar en la historia grande de los mini moscas ahí está la chiquita González después de haber dejado todo en el ring después de haber demostrado su temple su entereza su fiereza su enorme coraje y aquí viene la definición de la pelea esa mano es la que lo pone knockout di un paso atrás Carvajal para encontrar justo en ángulo y tomarlo con la mano invertida la chiquita y definir esa no la izquierda en gancho es la que duele esta que va a venir ahora esa que va a ir de ahí no se puede recuperar la chiquita González que cae pesadamente ante la sorpresa general es que iba a tirar la derecha chiquita y entonces la bajó justo cuando entró ves acaba de tirar la derecha ahí la tenía baja otra vez y conecta esa izquierda justo en la punta del mentón de la chiquita en fin como dijo Humberto González después de la pelea lo pescó preciso en el momento una gran pelea aquí están los dos protagonistas saludándose dos gladiadores ejemplares y estas son las peleas que hacen bien al boxeo una verdadera fiesta del boxeo y una gran victoria de un boxeador extraordinario Michael Carvajal creo que todos hemos disfrutado aquella noche en Las Vegas y ahora esta gran pelea aquí está el anuncio final ahí está el ganador ahí está la alegría la verdadera fiesta y ahí están las fajas que simbólicamente lo muestran ahora como el indiscutive rey de los mini moscas Michael Carvajal que valientemente volvió de la derrota para convertirse en protagonista para entrar en la historia grande de la opción profesional una velada y no lo